Adivina a la Virgen María Ojitos chiquititos El día de hoy, los amigos de la OneCoin tendrán que adivinar quién es la Virgen Creen que lo lograrán Pero no olvides suscribirte, pues Nos equivocamos Y tenemos que admitir Bueno amigos, el día de hoy tenemos una dinámica muy original A la Filis Vamos a investigar quién es la Virgen del grupo Y no hay premio, no vale la pena nada La que gane se va a ganar un sacrificio En el Popocatépetl Se ve raro con el bigote el marco, ¿no? Empieza a llover ya bien aquí Ok, las chicas pueden pasar Que pasen las elfas Hola 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 Es el hijo del productor Pero tenemos que meterlo a huevo Si no, nos cortan todo esto Yo me llamo Jimena Tengo 19 años y... Ajá, me gusta Sailor Moon Y... No sé, el anime en general Jugar con la Nintendo Ey, ey, el desmadre que se haría así en vez de Nintendo Le decimos... Ni entiendo acá Hola, me llamo Jeff Tengo 19 años Me corté el dedo en la mañana ¿Cómo te cortaste? Con una hoja ¿Cuál es tu juego del Fallout favorito? No mames, Uriel No sé de juegos Porque ella no es virgen Ella no es virgen Hola, me llamo Karina con C de casa También de caca Tengo 20 años Apenas vi Evangelion ¿Cuál es tu review? Primero no lo entendí Yo no he visto Evangelion No digas para Prime Tiene muchos capítulos ¿Qué es eso? Un anime ¿Qué va a haber una batalla súper épica al final? ¿Quién es el que dice? Ah, súper corto Ah, hermano Sí le sabe Héctor, después de 8 meses Ni lo veas, cabrón ¿No lo vale? Hola U U Chancho Focasa Es ella Me llamo Dana Tengo 18 años Y... ¿Por qué es esa parada como que está lista para cantar el tiro, güey? La de rojo Ya, ya lo dijo Entonces ya se acabó el video Y se acabó Estudio estoma Soy mesera Trabajo en el negocio familiar Soy maestra de español y matemáticas Y... Nada más ¿Y tienes 18? Sí ¡Hala, verga! El pulo, güey Se acaba de pedo, güey Un chingo con 18, ¿no? El con 23, 24 ¿No lo tiene? ¿Con 29? ¿Qué rollo? 29 No, mamá Ok Siguiente ¿A 21? Nah, bien Bien pedo, tiene 21 Tiene 22 Sí, cuando yo lo conocí Sí, cuando yo lo conocí tenía 21 Gráfico y estoy en quinto ¿Y eso? Yo me llamo Noemí Yo diseño gráfico Y estoy en quinto semestre Yo me llamo Aiko Tengo 24 años De hecho Aiko, güey Es la segunda persona que veo que tiene ese nombre En la universidad había una morra que recursaba a nuestro salón Que se llamaba Aiko ¿Cómo? Tengo 24 años No, el nombre Tu nombre, perdón Ah, Aiko Y... Estudio medicina Es cierto que todos los de medicina son... Pues se llanar ¿Son infieles? Pues... Se oyen muchas cosas, ¿no? Como que todos están metidos con todos Como en todos lados, supongo Y no te ha tocado ninguna guardia No, todavía no Es que todavía no, este... En las guardias es donde follan, cabrón De que encima del cuerpo y la verga Cuando te operaron acá Es cierto, cuando me operaron Cogieron encima de mí En lo que esperan que te despiertes, ¿no? De la anestesia, güey Dicen que te depiles bien antes de una operación Pues ok A mí nunca me han pedido eso Pues ok, entonces Entonces Cállate, cállate Entonces A la verga Vamos a hacer una serie de preguntas Para todas las damas Y así determinar ¿Quién es la Virgen? ¿Has ido alguna vez a un motel? No 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 ¿Ustedes han ido alguna vez a algún hotel, gente? Yo en mi vida he ido a un motel Hay una... La risita, la risita Ella sí, güey Ella se está haciendo bien pendeja Ella se... Sí, sí, sí No, no, es que Fue consecutivo Pero no, 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 no Pues si yo me acerco con mi perfume O sea, no van a reconocer el olor del motel ¿A ti te gusta ver porno? No 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 Ey, la risita No ¿Qué? Además de su respuesta Pueden decir así como no Y algo más así O sea, de que no Porque qué asco a la verga A mí tampoco me gusta ver porno Me asco No, no me gusta Va contra mis principios No, yo pues Digamos que por mi familia no puedo Quiere, pero no puede Ah, no La verdad me da un poco de ansiedad Ver el cuerpo de otra mujer Otro hombre Entonces No, yo Ah, cabrón O sea, ¿cómo? Entonces cuando tenga pareja Y estén en el acto Le va a dar ansiedad El vato se quita el calzón Como la railida, güey Así en la cama, güey Esperame, estoy bien Yo tengo bloqueo parental Y aparte pienso que ¿Bloqueo parental? ¿Qué es bloqueo parental? O sea, se refiere a su computadora Así que se le pusieron El bloqueo parental Que son nuestra intimidad No creo que debería mostrarse Sí Pero tiene 18 años ¿Parental? Sí Amigos, ni siquiera en la Switch Y ponen eso ¿Qué? No De sus cuentas bancarias Pues no Yo creo que es delinante Para las mujeres Entonces Pero y si una mujer nace Y su pasión es Ser actriz porno Hay algunas mujeres Que les gusta el sexo Y pues Pero la forma en que se ven De la industria Es muy cruel Yo he visto videos Donde las tratan como princesas Este mendigo Que le miran 27 meses Y cómo le pones En el buscador Así de que Video donde se abraza Sí, no De que abrazos Y besitos Hola, buenas noches Sí, ese güey Sí, es el de Game of Thrones El que no tiene pito No sé que tenga que ver Realmente la pregunta Porque no podían descubrir Si somos vírgenes Sabiendo si vemos porno Ok, me chingo Se ardió, güey Un despertar Pero un despertar Te puede dar De que viendo Crepúsculo Y ves un güey acá guapo Y ver el cepillo de dientes El cepillo de dientes Ajá, que hablaba El de Colgate, ¿no? El de Colgate Ese estaba cabrón, güey Disculpa ¿Tú eres el famoso Colgate 360? Sí, soy yo Ajá, ajá, ajá Ahí me di cuenta La pati, güey Con el papá de Bambi Te creeré que ella la verga ¿Cuál es La cualidad más virgen que tiene? No sé Pues como que se nota, ¿no? Güey, si hubiera estado en este video Me estuviera cagando de risa Como no tiene una puta idea Me cayó toda madre, güey ¿Consideras tu cara así Verse muy virgen? No, reina, no, no ¿No tienes algún hobby O algo así que digas como Ah, Dios, qué incómodo No, prefiero no contarlo No veo ni películas Ni series Ni nada Me gusta estar en mi cuarto Y no hacer nada ¿Cómo se llaman esos que están en la compu? Siempre que no hacen nada Que son vírgenes y así Streamers Yo no tengo tiempo Voy a la escuela de 8 a 3 Estudio idiomas Y mi mamá en la cochera Tenemos un pequeño negocio Entonces vendemos antojitos Es virgen No tiene tiempo para un hombre Qué rico, güey Llámame Ay, no les dije, güey El viernes fuimos al coreano Llevé al teacher A Paco y su novia Fuimos al coreano Nunca habían ido Los llevé a comer comida coreana, ¿no? Y saliendo Habían unas morras Que una chava me reconoció Esto es Fraprime Me pidió foto y así, ¿no? Y después ya nos estábamos yendo Y de repente otra vez se me acerca Y dice Ey, hola Ese Y se acercó con su amiga Y dice Oye, dice mi amiga Es la primera vez que me pasa, güey No es broma Dice mi amiga Que si le puedes pasar tu número Que te lo hiciste guapo Y así de Ah, cabrón Y yo le dije No, no puedo Así le dije, güey Así le dije No, no puedo Y ya, güey Valió ver Ah, bueno Le regalas una foto Y ya, güey Creo que ni me conocía la morra ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Primo, que nada Mucha, pues acá me No le estás mamada Desmatígame Y así, güey Mamoncito Ah, pues sí, güey Que te valga verga Si no quiero dar mi número ¿Qué? ¿Cómo voy a andar dando mi número, pendejo? A mi número es donde se contactan las marcas Yo soy virgen No tengo tiempo para relaciones ¿Qué idiomas es? Y ya el sábado Fía la marcha Estudias Ah, estudio inglés Italiano, francés y alemán No, así es El Abdiel, güey Hace rato estaba jugando Estaba jugando LOL con el Abdiel Y el Abdiel me dice Así bien estupidote Me dice Aldo Me seguirías queriendo Si te digo que ayer fui a la marcha Y es que se venció en México Y yo, sí ¿Qué vera el Abdiel? Es que ¿Qué, güey? Está bien pendejo el Abdiel, güey El italiano Si fue ayer, ¿no? Sábado Y la chava viene y le mete una cachetada y se regresó Es una comida que come el Tony Soprano El hijo del productor El hijo de puta Yo creo que ¿Qué le respondiste? Me salí de la llamada Nos cagamos de risa Burro, les pido 12 meses ¿What? Oye, me está Me está preocupando esta chava, güey O sea, lo que está diciendo Vivo en una familia súper conservadora La marcha fue la semana pasada No, fue ayer, no Gracias, bruno Que el tiempo Y mi papá Que no puedo tener novio Hasta que termine mi carrera Verga Familiar Y pues estoy dando clases Y los fines de semana Ayudo a hacer tu tarea a mi hermano Y... Llévatela tranquilo O sea, tienes 18 Estás a tiempo Disfruta una cheve Igual puede estar chingándote O sea, por lo menos Sí, nos está verbiando Seguramente Pues es que No me queda tiempo Igual estudio Y... Oye, pero yo siento que Aquí la gente Debería decir la verdad, ¿no? O sea Porque si mientes O sea, o el punto es De que mientan bien Porque pues, güey O sea, si mientes bien O sea, y eres la virgen Pues no tiene chistes Es como que ir descartando Conforme lo que dicen De verdad Por ejemplo, si No sé Bueno, no sé Si no estoy estudiando Estoy ayudando con mi familia Y si no estoy ayudando Con mi familia Estoy mejorando para dibujo Ay, todas se creen Muy buenas para un hombre Todas somos responsables, ¿eh? Yo a mí es 24 Yo no hago ni un cuarto de eso De amor no se come Soy una persona muy... A su verga, güey Muy cursi De hecho, desde que estaba En la secundaria Leía novelas así Bien, bien melosas Se ve que ella es alta, güey Así tipo Wattpad De hecho, yo escribo fanfics Está diciendo Por si no me creían aún ¿De quién o de qué? Ah, pues es que Desde niña Veía mucho Crepúsculo ¡Ella es Camilita! Entonces, a mí me gusta Mucho Crepúsculo Y mis fanfics son de eso Hace Wattpads De que el Edward Y el Jacob se besa Se vuelve el lobo Y se lo cobre Vamos a viborear A ver quién es Virgen ¿Cómo le hace? Ajá No, ahí hay que votarlo Porque ya no es No, sí es cierto Yo pienso Yo votaría No, la agarramos Y le pegamos A petición A la de medicina No, entre todos Hemos dicho que la segunda Del de izquierda A la derecha Sí, tú Te sales, Mamu Vete A la derecha Sí, Mamu Bien, bien, bien Mamu Yo creo que la acabamos de cagar Porque ella dijo Que su familia No le dejaba hacer cosas Y así Todos dijeron eso, güey Hermano, las últimas dos Se ve que estaban mintiendo Más cabrón Que quién sabe qué Sí ¿Tienes algún crush De anime o de videojuego Acá? Mira, sonrió Tiene uno Ajá Es que tengo varios Va a decir Levi Ah, Eren, güey Ay, ¿por qué dije Levi? Hubiera dicho Eren, güey Se veía A legos que iba a decir De Shingeki, güey Se los juro, güey Que el primero que se me vino A la mente fue Fue Levi, güey Pero sí, Eren, güey ¿Qué oye? Está mejor Levi La neta Ay, lo muteé ¿Con siete años? No, no, el de 19 Ok, sí es medio virgen eso La neta, yo siento Eren con siete años No, no, el de 19 Ok, sí es medio virgen eso Es que siento que hay un chingo De cabrones que se ven Como el Eren viejo Güey, yo me quiero follar A la bayoneta Pues yo apenas vi Evangelion La verdad me gusta mucho La personalidad Felicidades Desde el morro Meco ¿Está Meco que no? No le entiende Yo no lo he visto Es mucha responsabilidad Para una persona Todas las cosas Que le... Pues se ponen los pantaloncitos Y ya Ya no tiene como 14 años Yo a esa edad Andaba de albañero Bueno, no sé si han visto Star contra las fuerzas del mar A mí me gusta Marco Ah, el morro de sudadera Pero es un niño ¿Cuántos años tienen Estos personajes? Como 13 No, tienen como 18 Van en la prepa Van Y le pausé justo En la prepa A mí me gusta también un personaje Veinte mesesotes viejo Pero me gusta Armin No te quedas escuchando No, tienen como 18 Van en la prepa Van en la prepa El don Ramón También un personaje de Ataque a los titanes Pero me gusta Armin ¿Armin? Cuando tienes un glow up Sí, tuvo un glow up Al final de... Nah, güey Con el glow up Se ve más chaquetón, güey La temporada Sí, bien Para glow ups El de... El de... Este güey Ah ¿Cómo se llamaba El del titán acorazado? Ese güey ¿El Marco? No, no Marco Marco ese güey Fue el que se murió, ¿no? Reina Ajá, reina, güey Cuando sale con su pinche barbita Y dice Ah, su verga El G El G de Estudios por dos meses Cabrón Pues de niña me gustaba mucho Magali Saludos papi Bueno, mucho más chica Cabrón Pues de niña me gustaba mucho Batman Y teni... Bueno, mucho más chica Me gustaba La personalidad de Jack Skeleton Y Víctor De... Víctor El cabrón del novio De Víctor González Víctor ¿Sabes quién me gusta a mí, güey? No, no Bueno, vamos a ver a quién sacamos Jax Pero le tiramos la piedra Yo no Esa la tiramos ¿Qué hiciste? Güey, saquenlo de medicina, güey La de medicina se ve que No es Ya Y mira, güey Sin pedos La que ve anime y eso También está fingiendo machine, güey Y también la de los padres conservadores Va a eliminar Yo lo tiempo que diga zafo 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 Te toca, Marco Pero a quién van a eliminar entonces Ya no sé Aiko Ay Sí Bueno, Aiko, ya Felicidades por no ser virgen Bueno, creemos Así me pasaba en clase, bro La maestra trae Es Eduardo Los vatos que se han acercado a ustedes Con intenciones de proponerles Que cojan ¿Cómo lo han hecho? O sea, como Alguna anécdota chistosa O para empezar Ha pasado De mi parte, sí Pero fue más que nada Que un chavo me mandó Una foto de ¿Puedo decir grosería? Sí No puedo, güey Ya Dios, güey Ok, amigos La está fingiendo Muy cabrón, güey La está fingiendo Es imposible, güey Es imposible, güey Es imposible, güey Sí, claro ¡Sáquenlo! De su verga Yo lo... ¡Eh! ¡Eh! Esa verdad Ahí está fingiendo, güey Lo está fingiendo Pues dice verga, güey Una foto de ¿Puedo decirlo en serio? Sí, claro De su verga Yo lo... ¿Por qué? ¿Por qué? De todas las palabras que puede usar Dice verga Oh, pues... Ya Con mi miedo Pues lo eliminé Lo bloqueo ¿Y qué le contestaste? No le contesté nada ¿Qué esperaba ese cabrón Que le dijeran Sí, no mames, güey Que esperaba cuando haces eso Que te digan Pendejo Yo siento Y mis amigos Me han dicho Que soy una persona Muy seria A veces me han dicho Que hasta llego Como a imponer O que me... ¿Cómo es la palabra? Intimidar Exactamente O sea No se me acercan Y yo digo Sí, sí se ve, güey Sí se ve que sí Muy intimidante Sí es muy intimidante Ajá Marco, basta ¡El marco, el marco, el marco! ¡Está! 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 ¡Está soltero, está soltero! Este güey no vino a trabajar Más que nada No he recibido ningún mensaje Creo que es la segunda ¿Ella? ¿La rubia? Así O sea, todos ¿Quién sabe? O sea, dónde quedó Hola, hola, hola Pero no contesto a nadie Porque Realmente nadie me interesa A veces he llegado a pensar Hasta que soy asexual Ay, no Ya, ya la está ficheando mucho, güey Yo creo que también les intimida Que todo el tiempo Me ven en la iglesia Porque soy acólita ¿Eres qué? Acuática Los que nadan Que nadan así en chingada Ah, pues yo ayudo Este... Es acólica Al padre Recojo los diezmos Nah, ya la está ficheando mucho, güey Ya la está ficheando demasiado, güey Preparo el incienso ¿Por? ¿Paur? Una misa esa donde va la gente No, sí ¿Sabes? No, sí, sí Pero, o sea, es algo que tú quieres O te forzan a hacerlo No, pues es que me gusta Porque siento que cada que voy a la iglesia Me siento en paz Ah, eso está muy bonito No, güey, le pegan si no lo hacen Eso está bonito, puta madre Tu papá nunca ha intimidado hacia alguien Así que estás en la calle Y te voltean a ver Y hey, what you doing, man Sí, de hecho Una vez en la fiesta Fue mi amigo Y pues nada Me sacó a bailar Pero mi papá como que se hundió Y empezó a agarrarlo del cuello Y a interrogarlo No, no, no Y este Y casi, casi lo estaba ahogando Nah Eso hace el Uriel Pero con su culo Yo la verdad vengo de terminar con mi novio Sí Y... Ya Ya, güey Ya, se quemó Terminamos porque me lo propuso Y me lo propuso de una forma muy fea O bueno, igual y no Y por eso vengo un poco triste Pero... Chale, sí se ve triste, güey ¡Eh, no te rías, pendejo! Hoy terminó todo Está actuando No, mami, si está actuando Lo está... Se está pasando de verga, amigos ¿Qué es esto así? ¿No le está traiendo la puta pregunta? ¿Real? Sí ¿Pero por qué te propuso a hacer... a hacer... a hacer el amor? Es que siempre había sido muy... Ok, no está actuando, güey ...lindo Y... Y... Cuando me lo propuso yo Le dije que no ¡Virga! Y... ¡Eh, ya! ¡Cula, no sé! Dejo de... Ok, es un poco incómodo Te voy a mentir Ser linda eventualmente No sé, ok Creo que... ¡No sé, güey! ¿Qué? Perdón A la verga No, está bien Si ya no quieres compartir más Sí, perdón Ya... No, la está fakeando, güey La está fakeando La está fakeando, güey Perdonadme, pero es que el del último vídeo Me chingó la cabeza, ¿sabes? O sea, yo ya estoy en modo diablo Así de que... Checando los gestos faciales Es que para los que no sepan Sophie trae también a gente que es actor, güey En base a lo que escuchamos Vamos a tomar una decisión de quién se... ¡Nah, no, no! La tira, mira, sí está actuando bien, cabrón Sí, güey, se quería reír, güey No, yo también... O sea, siento que si en verdad lo hubiera contado, güey O sea, se le hubiera cortado la voz más, ¿sabes? Y yo siento que se quiso reír Ajá, sí Elíjanos El pub lo va a decir ¡No, yo ni siquiera sé! Si no has dicho nada, no participas, güey A ver, ahí te va Elimino a ti Salte a la verga, pinche puto pendejo ¿Están de acuerdo en que eliminemos a Luriel en esta ronda? Sí, en esta ronda que se vaya a la verga ¡Traigan a Paco Casco! Aguantan la verga ¿Dónde está Paco? ¡Para que ocupas al Paco! ¡Porque llegó mi puto over-ex, pendejo! Te voy a eliminar, pero telepáticamente A ver si puedo A Disney Ok Ok, gracias Karina con ti No, Karina creo que sí, güey O sea, Karina Veía que era la que menos fakeaba No sé, perdóname De las tres que quedan Ella era la que menos fakeaba ¡Ey! Betty Kittor es la subregalada a Karol Así que de que ya eliminamos a la Virgen Yo creo que era la primera que eliminamos ¿Qué es lo más incómodo que un chico ha hecho contigo? Pero eso para qué nos va a ayudar Es lo que no entiendo Se fue un pinche chisle, ¿no? Dos ¿No puede cambiarla? Yo tengo que tu pregunta vale verga, güey Yo tengo una, yo tengo una Vale, dale, dale Me cayó con madre esa morra, güey No entiendo Por dos ¿No pueden cambiarla? Hasta allá pido que tu pregunta vale verga, güey Yo tengo una, yo tengo una Vale, dale, dale Esperanza, güey Porque si determina si es Virgen ¿Eres Virgen? No, ya, en serio ¿Tienes un lado furro? Aunque sea mínimo ¿Qué? Estás pendejo, güey Por eso me sacaste Vete a la verga, pinche pendejo Señor productor, ya llévese a su chingadera Paco, llévate a tu hijo ¿Alguna vez le has mentido a tus padres Diciéndoles que estás en casa de tu amiga Pero en verdad estás en otro lado con otra persona? No, la verdad es que no Porque a veces van por mí Entonces Y a veces también no me dan como tanto dinero Para los pasajes y así Entonces Pues no me conviene Yo, pues, no Porque cada que salgo Pues me llevo a mi hermanito Entonces me tiene que estar cuidando ¡Ya, está mintiendo! ¡Sí! ¡Ya está mintiendo! Está morrándose ¿Cómo no la sacaron desde la segunda vuelta? ¡Fergas! Pues me van a dejar Y me van a traer Entonces Tampoco es como que me pueda quedar en casa de un amigo Pues igual tiene mi ubicación Solo salgo si sale él Pero si es real ¡Qué mal pedo! ¡Qué mal puto pedo! De hecho, de hecho sí De que Alexis es exactamente Exactamente lo contrario No es por volver a sacar el trauma de mi novio Pero Bueno, mi exnovio Una vez Se intentó poner como Un calzoncito chistoso Fue muy cínico, ¿saben? Como chistoso como era Acaba elefante o no ¡Nah! Ya, también lo está fiqueando mucho, güey ¡Ey, Jesús! ¿Qué habrá otros cuatro meses? Costa, güey La pregunta era Que si alguna vez te habías mentido a tus padres De que estabas en tu ¡Hola, Aldo! En casa de un amigo Y te ibas a ir a otro lado O te habías ido a otro lado Sí, ya sé Pero es que Fue justo así Sí, o sea Ahí estaba Estaba con el novio Yo quería tener una cita romántica con él De que pizza Y así Cositas ricas Y se sacó el elefante Ah, perdón Esquibirí junto Esquibirí junto Esquibirí junto ¿Quién vergas de aquí no trae desodorante? Yo Yo digo que yo Me salgo Ok Hemos tomado una esquibiridecisión Aprendimos de la última vez Tú Eh, mina Por los cinco meses Eh, vale la mina ¿Cómo estás? Saludo a Turner ¿Qué pedo, Uriel? ¿Por qué la de rojo? Es el Emiapa No, porque me enseñaste una foto Y dijiste No Vamos a seguir nuestra corazonada Y te vamos a eliminar Muchas gracias Nos está dando los ojos Y nos lloró No No No, está llorando No sé Güey, ¿por qué no sacan el vestido? Sí, es obvio que es súper fake Pues bueno Como ya Ella Sáquenla a ella Necesitamos una pregunta así Muy decisiva Sí, fregas Fuck, man Coffee, estos cuatro meses Hablando con un chavo Ustedes El tipo Que es como Lo máximo A lo que ha llegado Una situación Lo más hot Que ha llegado Oigan, siento que sacamos a la Virgen de que hace Sí, ya Güey, sin pedos Era la 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 De serie Cassandra Tipo, macros Pero seis meses, papu Te lo agradezco El tipo No, pues es que Sí como que me da pánico Con Karina Hasta cree que me va a opacar esa mina Ya estaba aquí, güey Ya estaba aquí, güey ¿Cómo? Que me da pánico Con Hombres Con mujeres Ya estaba aquí No entendí Lo más hot Que ha llegado Oigan, siento que sacamos a la Virgen de que hace No, pues es que Sí como que me da pánico Con Hombres Con mujeres Ya estaba aquí, güey Ya estaba aquí, güey La verdad es que Cuando sé Que se va a tornar Como en ese aspecto Lo cortas de tajo Yo es que no No he tenido ninguna situación así Y más que nada Pues mis amigas son Lesbianas No, güey Es que es súper falso O sea, tengo una foto Si quieren No fucking way, güey Sacamos a la Virgen Es que Marco Tú eres niño privilegiado No No estoy teniendo Esquich De los de En el rancho Si te ven con alguien Ya eres una Una puta No, a ver Aquí va mi razonamiento De por qué No creo que ninguna es Porque yo creo que tu papá No te hubiera dejado venir A grabar un video así ¿Por qué? ¿Cómo nos dices que es tu papá? A no ser que estuviera tu hermano ¿Y dónde está tu hermano? ¡Exacto! Güey A no ser que estuviera tu hermano ¿A qué hora te vas a regresar al rancho? Si son las nueve Ah, porque ahorita Este, vinimos con una tía No, ya, ya Es que era obvio ¿Cómo se llama tu tía? Se llama Ana Ah, sí, Ana Sofi Mira, ve Son las nueve de la noche Y dices que no te dejan salir Y tomácter Exacto Para que también valoren Y mi papá me vino a dejar Y ahorita seguramente debe estar afuera Porque no me dio chance Paco, afómate allá afuera ¿Dónde está Paco? Paco afuera muerto ¿Te le hizo hacer una última pregunta? ¿O sí estoy seguro de que ya valimos verga? Ya valimos verga Yo creo que usted es la virgen Estoy apuntando al medio, pero no soy yo Al medio Usted Yo creo que no Chicos, yo creo que era la primera que eliminamos la de negro Puede dar Sí, güey, está entre ellas dos, güey Yo me voy más por Casimira Ernesto, la escuela prime Karina La virgen Ahora Hola, Aldo Solo vengo a dejar mi sub Porque ando malo y me duele todo Ya once meses, Aldo, Geodan Oye, espérate Lo de novio es falso, ¿verdad? Me pidió que ya no salió en el video Pero al final hay cosas y sí ¿Es en serio? Nada, vamos a partir uno ¿La cagamos? ¿La cagamos? Ese fue el último video de la OneCore Me caguití mucho a la virgen No, yo sí le creí Yo sí le creí Esto es culpa de Sophie Esto es culpa de Sophie ¡Ay, cabrón! Sí, ese se pasó de verga Sí, sí, sí Nos traen a pinches actores Y la chingada Oye, mami, perdón Lamentamos mucho Que hayas vivido eso hoy A la ve... ¡Vente a la virgen, güey! ¿Qué? El grillo versus el deces ¿Qué? Sí Pero espérate Toda la historia fue real O sea, todo así Hasta fue ese No estoy feo Mi primera vez, papu No, man ¿En serio? Ya no pregunten Ya no pregunten Ya no pregunten No, man ¿En serio? Ya no pregunten Ya no pregunten ¿Cómo terminas un video así? Pendejo, empezaste el video Como lo debimos haber terminado Nos equivocamos La verdad es que... ¡Ay, güey, sí! Sophie, ¿qué es que te pasa? Adiós, body lovers Espérate Entonces, güey, no eres la virgen ¡Ay, sí era ella! ¡Sí ganaron! ¡Sí la tiramos! ¡Sí la tiramos! ¡Sí ganamos! Pues que esa vieja pende... ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! No, ya vámonos a la verga Un aplauso, un aplauso ¡Ah, la virgen! One coiners Eso fue todo Ok, era obvio Bueno, eso que nunca sabes Es que, mira La del vestido Si era super fe Eso hubiera salido Desde la segunda vuelta Lo logramos esta vez Y pues se nota en el OVNI No mames Pues bueno Gracias por ver el video Gracias Quítate, pendejo Me estafaron Fuck Fuck you, Sophie